Curioso porque paso por el programa de tocar a mesuena, un programa de imitaciones entonces resulta que cada vez que me presentaba, cada vez que tenía una presentación musical que me contrataban para hacer mi show, la gente me pedía que hiciera imitaciones salga y imita a Celia Cruz o imite de los que hice en el programa Mark Anthony o a Vicente Fernández, no sé entonces quedé como con cierta credibilidad ante la gente porque gané el programa, terminé ganando el programa entonces quedé como con cierta credibilidad ante la gente con la cuestión de las imitaciones entonces yo dije, mira, a la gente le gustan mucho las imitaciones y yo venía haciendo stand-up comedy hace ya varios años entonces dije, ¿por qué no fusionar las dos cosas? entonces fusionamos el stand-up comedy con la música original y con las imitaciones y lo que hice fue hacer un show donde yo lo que hago es contar la historia de mi vida por eso el show se llama Yo Soy Tapón a la gente le ha resultado muy interesante, a la gente le ha resultado muy gracioso pero también con un mensaje muy bonito porque sea como sea, de una forma intrínseca voy hablándoles sobre la motivación, sobre la perseverancia, seguir adelante que no importa de dónde uno viene, de una forma muy sutil les voy dando un mensaje como muy motivador pero muy divertido pero la gente se ha ido dando cuenta, entonces nos contratan por aquí y por allá se nos han abierto muchas puertas y la idea es llevarlo a muchos lugares llevarlo a muchos países también porque al final de cuentas la comedia es muy sana es un show para todo público y que la gente me conozca o no me conozca pues van a escuchar la historia de alguien que es muy divertida y que al final de cuentas pues yo creo que al final de cuentas la gente le hace falta reírse y yo me he dado cuenta, la gente necesita reírse, necesita escuchar a alguien que lo haga reír de una forma sana El próximo 18 de octubre vamos a estar en el observatorio aquí en San José que queda al frente del Cine Magali en el observatorio vamos a estar miércoles 18 de octubre el próximo mes si yo lo permito vamos a estar ahí haciendo el show completito con todas las imitaciones, con toda la rutina de comedia casi dos horas de show así que ojalá que la gente pueda ir